y bienvenidos como siempre a un sensacional vídeo a un magnífico aporte informático porque sin duda este programa te va a ser de muchísima utilidad obviamente siempre esta clase de aportes te los dejo abajo en la descripción y este programa se encarga de algo peculiar que es detectar y eliminar toda clase de archivos duplicados ahí ya es totalmente compatible con windows 11 y estoy hablando nada más y nada menos que de pasfa duplique file de líder que básicamente ahí lo estamos viendo detecta eliminar archivos duplicados prácticamente encuentra todo clase de archivos y sin duda pues es un programa que se centra directamente a eso a liberar espacio en tu disco localizar archivos rápidamente que sean del mismo tipo que prácticamente por coincidencia de nombres que prácticamente es lo mismo una rápida velocidad de escaneo protección de eliminación comparación de archivos duplicados es totalmente compatible con dispositivos externos ya ves que lo quieras utilizar ahí directamente en el sistema en una usb tarjeta sd así es que pues está mejorado el diseño obviamente localiza toda clase de datos toda clase de archivos así es que vamos ya directamente para que observemos cómo es que funciona lo que es este súper programa y estoy acá ya obviamente en windows 11 pasó a tu aplicar file de líder compatible ya con el nuevo sistema operativo así es que como he dicho se centra a lo rápido a lo que se va al grano es decir a observar y elegir lo que es una carpeta podríamos obtener cualquiera y lo más clásico es que siempre tenemos demasiados archivos por ejemplo en la carpeta de descargas que siempre acumulamos demasiada basura y generalmente pues queremos deshacer los archivos que son duplicados cómo hacemos esto sin estar ahí seleccionando poco a poco pues mira con este súper programa paso de aplicar file de líder que hay que destacarlo ya lo advierto de un solo este archivo este programa tiene una versión pro una versión free la versión pero obviamente no tiene ninguna clase de limitantes la versión free pues te permite eliminar hasta 15 veces es decir utilizarlo 15 veces pero puedes utilizar lo que es el clásico método de desinstalarlo eliminar todos los archivos temporales nuevamente reinstalarlo y bueno ahí lo tendrías paso a duplicar file de líder vamos a seleccionar por ejemplo la carpeta de descarga le voy a dar aquí en aceptar y ya una vez que se ha seleccionado de hecho puedo seguir agrupando hay más carpetas pero pues mira yo siempre duplico ahí tengo demasiados archivos repetidos en la carpeta de descargas es que le voy a dar aquí en escanear en escanear los duplicados y de esta manera ahí comenzaría el escaneo vamos a estar esperando que finalice lo que es este proceso a lo que no toma demasiado tiempo y que esto ayuda demasiado a liberar el espacio en el disco duro de esta manera que se agilice un poco más el sistema operativo así es que mientras está terminando recuerda que todos los enlaces te lo dejo abajo en la descripción también siempre en el comentario fijado y bueno vamos ahora sí a esperar a que llegue hasta el 100% y una vez que ya ha terminado pues mira vamos a observar cómo es que se comportan un poco ahí lo que es la interfaz observamos que tenemos dos vistas acá básicamente de detalles acá otra en cuanto a lo que son los archivos para poder visualizarlos y bueno tenemos aquí también una vista en cuanto a la cantidad básicamente aquí la selección en todos los archivos que se agrupan aquí todos en imágenes que no lo va a agrupar en meramente puras imágenes jpg png y otros formatos también por ejemplo así es que también estaríamos observando los documentos que también se agrupan acá que están en descargas los archivos de vídeos que también estará verificando y si hay audios pues también nos estará ahí localizando ahora también podrían observar que por ejemplo aquí me selecciono en vídeos y en esta parte observo pues que cuánto es lo duplicado que existe de los archivos aquí existen tres vídeos duplicados de este mismo vídeo acá dos acá por ejemplo de este archivo observamos que existen hasta 465 copias del mismo 20 18 12 y bueno acá tendríamos una vista en cuanto al tamaño cuántos archivos duplicados están consumiéndonos demasiado espacio en el disco duro hasta 10.84 giga en total en documentos 10 13 en vídeos y en otros acá te lo describe así es que estaríamos observando todo esto de esta manera por ejemplo de imágenes vamos a centrarnos ahí si yo me centro de imágenes veo que existe acá 79 yo le doy aquí veo una vista de árbol una vista de detalles si le puedo dar aquí en observar puedo ver ahí lo que es la visualización en cuanto a lo que es el archivo duplicado que básicamente es un mismo fondo así es que de esta manera estaríamos observando que estos archivos pues básicamente son los mismos son archivos realmente duplicados y puedo observar y ver que corresponden básicamente a fondos ahí a partículas voy a centrar con los más pesados vamos allá directamente para que observemos todos los archivos pero centrarme acá por ejemplo los documentos por lo tanto lo voy a seleccionar ahí lo voy a mantener la selección para que de este modo estaremos observando por ejemplo aquí observo que hay otro documento voy a seleccionar de igual manera hay el archivo para que únicamente me quede el original ahí me sigo basando aquí encuentro otro archivo acá me baso que también tengo otro archivo duplicado de city vanamex acá y bueno voy ahora voy a pasar por ejemplo a vídeos acá en vídeos pues puedo observar que tengo acá dos del mismo tipo acá podríamos estar observando que encuentro una similitud con este archivo y bueno de igual manera podríamos estar pues de igual manera visualizando que aquí hay otro también acá 21 h1 pues también hay otro similar ahí y bueno puedo basarme acá en imágenes por ejemplo aquí básicamente esto no pesa demasiado pero hay demasiados que podría seleccionar aquí de píxeles aquí seleccionó alguno de estos aquí hay más estoy observando pues prácticamente que se tratan de archivos que son del tipo iconos y de igual modo acá pues mira seleccionó este a ver qué es lo que pasa acá de este modo para efectos de este vídeo porque estaría demorando en seleccionar cada uno de ellos voy a darle aquí en des duplicar y me dice que si estoy seguro que desea mover estos archivos a la papelera doy aquí en sí y dicho esto la de duplicación de estos datos está completado lo que ahora pues se ha liberado son 4.91 gigas de espacio en disco quiere decir que ahí me destaca cuánto se ha liberado a partir de la eliminación de los duplicados de este modo está sensacional pues mira ahí lo tendríamos los archivos de duplicados acá me lo describe y de este modo pues ya está viendo observando toda esta parte puedo seguir ahí enmarcado toda clase pues por ejemplo de archivos duplicados y ya simplemente ya es cuestión ahí por ejemplo de duplicar darle de esta manera me destaca y 8.5 megabytes y bueno ahí se van acumulando los archivos que se van duplicando toda clase de cantidades que vas ahorrando te te lo van marcando de este modo y bueno simple sencillo como tendríamos acá la vista también de árbol pues ahí les podría estar visualizando ya no ella es un algo más rápido centrado a esta parte a poder observar pues mira por ejemplo la previsualización y bueno finalmente hasta que te voy a estar dejando este vídeo no hay mucho a describir un programa que se centra básicamente a esto y bueno a poder seleccionar a poder eliminar lo que son los clones ahí de archivos duplicados y liberar espacio así es que ya lo sabes te voy a estar dejando todos los enlaces abajo ahí en la descripción de paz duplica y file de líder que como he dicho totalmente compatible con windows 7 también un windows xp con windows 10 y también ahora con windows 11 así es que ya lo sabes hasta aquí me despido y bueno nos estaremos viendo hasta en un futuro vídeo master todos fuera pisado y Gracias por ver el video.